¡Dale, Gianni! ¡Aponte, que empezó a bailar acá! ¡Dale! Dejaste las nubes de este lado Y tu mundo rosado Y a cambio de color Y la mujer de mis escondidas Respetada vida Con su ensamelo Se equivocó Y sales a la calle altanera Sálvese a quien pueda Y yo soy el afortunado 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 Tu primera víctima Tu primer momento La fórmula mágica nueva Secreta de tu experimento Quizá tu primer amor Quizá tu primer intento A ese juego del amor Que jugará tu cuerpo El marzo La mujercita sueña Sueña con su reina ¡Ale, pa' irme! Y pide al espejo Se pinta los labios Siempre se supeina Su pelo de luna Y el perra y tacones Se sube a su nube y sale a la vida La novela, salve un chico de escuela que tu mente cambió Lo cierto es que hoy me has mirado Y tus labios son sin poder y la voz Y te sentí al instante que no quiero escaparme Quiero ser de ti Yo soy el que más ganas Yo soy el afortunado de tu sábado encantado Me siento feliz Desde ayer Tu primera víctima Tu primer momento La fórmula marca el nuevo secreto De tu experimento Quizá tu primer momento Quizá tu primer intento A ese juego del amor Que jugará tu cuerpo La princesita sueña Sueña con serreina Y frente al espejo se pinta los labios Siempre se sin peina Su pelo de luna Y en palta y tajones Se sube a su nube y sale a la vida A romper corazones La princesita sueña Y frente al espejo se pinta los labios Siempre se sin peina Su pelo de luna Y allá Oter